En otros países los hinchas viven el fútbol, o sea, hay equipos que son muy profesionales, hay equipos que también tienen sus cosas, pero la mayoría de los equipos todos son profesionales, tienen grande infraestructura, tienen muchísimo apoyo, que es lo que nos está faltando al fútbol panameño. Bueno, la verdad es que no estaba planeado, pero el Plaza Amador me habló de un lindo proyecto, el cual me convenció. Tenía varias ofertas en el fútbol peruano, al final no llegamos a un buen acuerdo, así que decidimos fichar por el Plaza Amador. Una de las motivaciones también fue el regreso de compartir con mi madre, con mi hermano, y sobre todo de los logros, ¿no? De los logros que pudimos lograr en esta gran carrera como lo del fútbol, disfrutarlo con mi esposa y mis hijas. Sí, muchísimo, muchísimo. Lo único que seguimos con la lucha de la infraestructura, con las canchas, que la verdad que las canchas estéticas lastimosamente están en muy mal estado, que los chicos han mejorado, han alcanzado niveles muy altos, la verdad que es impresionante, y a nivel de selección también. Ahorita que regreso me he encontrado con muchísimas cosas. Hay chicos que todavía faltan a un entreno, o sea, y eso es por el nivel también de la liga, o sea, y de los clubes que algunos jugadores no les pagan como se lo merecen, no lo hacen sentir profesional. Y entonces, cuando van afuera, se encuentran con un gran profesionalismo, con buenas canchas, con Ignacio propio. Y uno de los proyectos que, como les comenté, tiene plaza es ese, que a mí me gustó muchísimo porque tienen una cancha nueva, que están ahorita por entregarle, donde van a tener su propio gimnasio, donde el jugador se va a sentir profesional, y eso es lo que queremos con todos los equipos del fútbol panamé. Mi favorita fue en Perú. Fue en Perú porque fue donde sentí más cariño, donde me sentí más acogido, y donde creo que fue el un de mi carrera, ¿no? Y nada, me pude nacionalizar peruano porque me dieron la posibilidad, un país que me acogió, y la verdad que ahí fui feliz. ¡Gracias!